El ganador de Dewin Fría, el bimboski. ¡El bimbo! El bimbo. ¡El bimbo, puñeta! Dímelo, bimbo, ¿qué ganaste? Te lo vamos a abrir aquí ahora en el live. ¿Bimbo, cuál quieres? ¡Genguchi, papi! ¡Genguchi! ¡El Genguchi! ¡El Genguchi! ¡Este! Vamos a ver qué le sale a Dewin. En el Genguchi. En el Genguchi. Este, nos vamos a estar regalando el código por si acaso. Y lo que hay es grasa, bimbo. Tiene grasa. Vamos a ver. Línea negra es grasita, papá. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Bum! ¡Bimbo, parate! Te la voy a sugar. ¡Víralo, víralo! ¡Cabrón! Tú te imaginas que bimbo saque... ¡Qué, qué, el alternativo venga! ¡Déjame, diabos, bimbo! Tenemos un... ¡Luku! ¡Turchinator! ¡Energy! ¡Snow! ¡Fixagum! ¡Monkey! ¡Trumhurst! ¡Growly! ¡Falings! ¡Falings! ¡Rivel Hollow! ¡Bimbo, llegó la hora! ¡Bimbo, llegó la hora! ¡Ay, yo veo algo allá atrás, papá! ¡Yo veo algo allá atrás! ¡Vente para acá, mami! ¡Ay, yo veo algo allá atrás! ¡Bimbo! ¡Bimbo, papi! ¡Hay grasa! ¡Hay grasita! ¡Una trainer! ¡Y fulay! ¡Oye, una curly como las que te gustan, bimbo! ¡Y fulay! ¡Una curly, una curly, bimbo!